La siguiente entrega, tela ofensiva de productos electrificados de Nissan, toma forma con el estreno de la nueva y cuarta generación de X-Trail. Se han vendido casi 7 millones de unidades del X-Trail en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los vehículos familiares de aventura más populares. Para esta nueva versión, Nissan se ha basado en el ADN arraigado en las tres generaciones anteriores del X-Trail, diseño musculoso, utilidad flexible y capacidades avanzadas de tracción a las cuatro ruedas. El nuevo X-Trail estará disponible en configuraciones de 5 y 7 plazas. Gracias a la nueva plataforma de la Alianza, que hace gala de una ingeniería avanzada, innovación y tecnología de vanguardia, el nuevo X-Trail volverá a subir el listón en el segmento de los crossovers. Los clientes, con gusto por la aventura, sabrán apreciar el rendimiento dinámico mejorado y las avanzadas tecnologías de electrificación que ofrece la nueva generación del X-Trail. Tanto el exterior como el interior del nuevo X-Trail reflejan el espíritu del vehículo versátil y aventurero. El exterior destaca por los elementos de diseño característicos de Nissan, como el techo flotante y la parrilla V-Motion. El aspecto frontal está enmarcado por unos llamativos faros que aparecen moldeados dentro de la carrocería del parachoques delantero, con una combinación de luces diurnas e intermitentes desencajada en la línea cerrada del capón. El nuevo X-Trail será el segundo modelo de la gama europea de Nissan, que estará equipado con el innovador sistema de propulsión e-power de la marca. Exclusivo de Nissan, el sistema e-power es un enfoque único en la electrificación que ofrece la sensación de conducción de un vehículo eléctrico sin necesidad de recarga. ¡Gracias! Gracias.